en la defensa de la democracia durante el golpe de estado de 2019. A tres años de la masacre de Sacaba, la tarde de este martes se realizó un acto conmemorativo en el lugar donde ejecutaron a los cocaleros del trópico aquel fatídico 15 de noviembre de 2019, cuando pretendían ingresar en una marcha al centro de la ciudad. A mí me han herido en el brazo, justamente en este lugar, pero ha sido más allá, en la entrada de esa calle. Yo estaba herido de aquí, en Guayana, me embalearon, por eso nosotros pedimos justicia. Los autores intelectuales materiales no están en la cárcel. Varios sectores sociales de diferentes regiones del departamento y el país llegaron hasta Sacaba para pedir justicia con la premisa de no olvidar la lucha de los verdaderos héroes de la democracia. Realmente dar gloria a los caídos que gracias a ellos hemos recuperado la democracia, gracias a ellos hemos recuperado la estabilidad del país, la estabilidad económica y creo que merece mucho respeto, mucha consideración y nunca vamos a olvidar la vida que dieron por nosotros. Tengo información, muchos hermanos sacabeños, ocultando dirigentes, protegiendo a compañeros de base, con los que están acá, saludamos, un aplauso para esos hermanos solidarios, sacabeños, atendiendo en comida, la lucha de todos, de todas. Oportunadamente nos organizamos y nos movilizamos. Seguimos hablando de este tema porque organizaciones sociales en Sucre exigen justicia.